Hola a todos, el día de hoy es el capítulo número 264 de Kaguya-sama, Love is War. Okawaii de Suneo, este capítulo nos trae como van a hacerle bullying a Fujiwara, tanto Kaguya como Shirogane, debido a que hay una forma diferente en la cual se están expresando entre ellos dos. Primero que nada, debido a que estuvieron tratando de rescatar a Kaguya de los Shinomiya, no le podía decir al presidente, vamos a rescatar a Shinomiya, o vamos a hablarlo con Shinomiya, porque absolutamente todos entran en esa categoría. Por tal motivo, tuvo que empezar a decirle por su nombre, pero ese hábito no lo perdió. Se está reteniendo a sí mismo de no seguir haciéndolo, pero una de cada cinco veces, de acuerdo a Kaguya-sama, le está aislado por su nombre y está completamente en las nubes. Dice, wow, no sé qué está pasando, pero me gusta. Y tal vez yo también debería de decirle con un sobrenombre, sí, 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 tal vez yo también debería de hacerlo. Tal vez si le digo, Shirogane-kun. No, 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 eso es demasiado, parecería que somos simplemente amigos. San, voy a decirle Shirogane-san. Parejas como nosotros ya se han ganado ese derecho y además, va a saberse que yo lo respeto, pero que está esa cercanía, es el nombre perfecto. Sin embargo, en ese momento llega Kei, la hermana de Shirogane, y la recibe Fujiwara, la cual le dice Kei-shan. Y ahí es cuando algo prende dentro de Kaguya. No, ya sé qué es lo que voy a hacer. Voy a decirle Miyuki-shan. Y me encanta porque la forma en la cual lo racionaliza Kaguya, tiene sentido del miedo que tiene Kei. Kaguya dice, sí, incluso Miyuki suena bastante femenino, puedo decirle Miyuki-shan como una forma de apreciación, a él le va a encantar, sí, 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 sí. Y se da cuenta, Kei, de que va a utilizar esto, porque Kaguya nunca lo usa, absolutamente nunca. Y cuando le dice Kei-shan, ella dice, espera, no, no, no. Quiere empezar a utilizar eso, no tiene idea de lo que va a pasar. Y vemos un flashback de cómo se comportaba el presidente cuando le decían, Miyuki-shan, se agarraba a golpes con tal de que nadie le dijera sí. Y su forma de hacer cambia por completo. Sin embargo, cuando Kaguya le dice, porque no alcanzó Kei-shan a decirle a tiempo, él se pone, bueno, este, si tú quieres, ¿por qué me dirías así, tontita? Bueno, está bien, hazlo. Y Kei dice, espera, espera, espera. ¿Le vas a dejar que diga sí? ¿Sabes todo lo que he vivido? Literalmente cuando más me portaba mal contigo, nunca me atreví a decirte así. Y él le dice, es mi novia, claro que le voy a dejar que me diga sí. Y luego vamos a darnos cuenta de que Fujiwara también lo pide este Shan, que venga a partir de Kaguya, y simplemente le dice, Fujiwara-san. Y dice, oh, le rompen el corazón, pero eso no fue suficiente, porque dice, tengo una segunda oportunidad. Ya que ha servido el camino, también le voy a decir Miyuki-shan al presidente. No se le hubiera ocurrido. La forma de ser del presidente dio un giro de 360 grados y se empezó a comportar como un gángster. Mira, tú me vuelves a decir así, y voy a arrancarte ese listón que tienes en la cabeza, voy a meterlo por tu boca, y voy a asegurarme que nunca más puedas burlarte de mí. ¡Wow! ¡Wow! O sea, literalmente, nunca te lo esperabas de él, pero hay algo interesante aquí. Justo al final del capítulo, aparece que solamente le quedan dos días al presidente en la escuela antes de viajar. Por tal motivo, podríamos asumir que son dos capítulos más, en los cuales viene la despedida del presidente, y luego me imagino un timescale. Me gustó mucho el capítulo, me dio bastante risa, nunca esperé nada del presidente que fuera tipo gángster, pero sucedió. Es todo. Recuerda que si te gustó el video, regrese a me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. ¡Gracias! ¡Ya hasta luego!